...de clasificación a copas internacionales y tratamos de trabajar principalmente en lo mental también en los aspectos, ajustar algunos aspectos físicos más allá de los técnicos y táticos y bueno la esperanza era clasificar a una sudamericana cuando realmente fuimos contratados acá y tuvimos que regresar al país el año pasado teníamos la esperanza y la ilusión de poder regresar pero por distintas circunstancias no se dio pero bueno, hoy estamos nuevamente acá y esperamos con expectativa al regreso del trabajo para apuntar a un año muy importante como va a ser el 2022 aspirar a un título está dentro de la historia de la U esa es una realidad quien no piense en eso no tiene conocimiento diríamos de lo que significa esta institución y de los millones de hinchas que tiene que la U aspire, perdón, a ganar un título y sí, está en la tapa del libro eso tiene que ser el objetivo principal se tiran muchos nombres ya lo he leído, lo he escuchado el presidente también pero no ha salido de nosotros Jonathan Dos Santos porque también se manifestó en algún momento que yo estaba en comunicación con él no, no es así Gian lo explicó bien gracias a Dios él está jugando ahora cuando llegó un técnico uruguayo a dirigir al equipo él se sintió respaldado, con confianza está jugando, está haciendo goles y su futuro va a seguir siendo México y ilusiona, cómo no, sí de que llegamos acá estamos hablando de hacer el esfuerzo porque la U tiene que estar en alguna copa internacional por el significado que tiene en primera instancia pensamos en la sudamericana después un pasito más porque podíamos llegar a unas libertadores y son los máximos torneos en nuestro continente con respecto a Valera es el 9 de la U ese 9 Valera tiene mucho para dar lógico que lo vamos a ayudar y depende de él pero él tiene diríamos una gran convicción de seguir creciendo y va en ese camino y lo vamos a respaldar eso no quiere decir que no haya alguna alternativa de cambio porque nosotros tenemos que conformar un plantel no me gustan los planteles largos un plantel que nosotros podemos tener alternativas de cambio para las dos competiciones entonces ¿no? Gracias.